¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe, hola! ¿Cómo están, queridos Pipirulis? Hoy tenemos una caja de Depredadores de la Noche. Depredadores de la Noche y me dan un poquito de miedito porque miren la carita con la que me mira este osito, este murciégalo, y esta pantera. ¡Vaya tela! Aquí hay unos cuantos bichos Depredadores muy potentes que los vamos a ver ahora mismo. Yo abro la cajita así, la muevo por aquí, la giro así, así, y empiezo a abrir los sobrecitos, ¿saben? Aquí tenemos un póster que viene, muy bien, un póster, lo vamos a poner acá. Aquí tenemos un sobrecito, ¿ven? Que dicen Predator, los Indra, los Nine. Ahí está en otro idioma, ¿vale? Fresh Depredadores de la Noche. Cantidad de bichitos muy interesantes, muy depredadores. Y que vamos a empezar abriendo estos sobrecitos para ir conociendo cómo es la colección. Ahí ya está. El primer sobrecito que vamos a abrir está muy, muy, muy gordito, bien rellenito. Y vamos a ver qué es lo que trae, ¿vale? Así que, abrimos. Tarjetita. ¡Oh! No, porque si no se va a abrir la tarjetita. ¡Tah! Un oso. Nos ha tocado un oso. ¡Sí, un oso! ¡Un marronoso! Aquí trae orbes. Un oso marrón con orbes en su interior. Observen bien las orbes, unas bolitas transparentes que están ahí dentro. Y esta tela de guapo, el oso. Aquí bien pueden ver el nombre. ¡Veers! Vale, esta tarjetita, por lo que estoy viendo, debe estar nada más que en inglés. Miren la foto. Ahí está. Está bastante bien hecho, ¿eh? Miren la boca de ese y miren la boca de este. Así que, bueno, lo que se dice en la descripción y demás, tampoco vamos a ponernos a hablar en inglés, porque... ¿Vale? ¿Entendieron? ¿Vieron quién es que habla en inglés? Ahí está. Y aquí tenemos lo que sería el top, que es un animal top, en ataque, defensa e inteligencia. Ahí ven, ataque, defensa e inteligencia. Es un animal top. Este, sí, este. Top. Muy bien. El oso. Top. Vamos a ver este otro. Este... No entiendo por qué hay sobre en inglés. ¿Por qué no lo hacen en español? Es que no lo entiendo. ¿Por qué en España y para Latinoamérica, que somos muchos millones, no nos los hacen en español? ¿A qué sí? Oh, vale. Vamos con este, que es un cocodrilo. Un cocodrilo. Un caimán, un cocodrilo, un yacaré. Habría que ver, que ver, que ver bien qué es. ¿Ustedes qué dicen qué es? Un cocodrilo, un caimán, un yacaré. ¿Qué es este? Un pedazo de bicharraco, ¿eh? Que se estira. ¿Este tiene orbes? No, este no tiene orbes. No, este es de goma y tiene aire. Aire, así. Así se llena por acá. Y se llena, ¿ven? Ahí está, tiene aire. Bonito cocodrilo, yacaré, o lo que debas hacer. ¿Ven? Ahí está. Lindo, ¿eh? Lindo. Miren, miren la boquita. Muy bien, Pipiruris, lo tenemos aquí. Dice Crocodile, pero no sé. Yo para mí es un yacaré, ¿vale? Así que lo pongo ahí. Vamos con este. A ver, a ver, que nos encontramos en este otro sobrecito. El tercer sobrecito nos toca... ¡Oh! ¡Oh! Un huarto. ¿Vale? Este es un Pumbanum, ¿no? Este es un Pumbanum, ¿no? Este es un Pumbanum, sí. Un jabalí. Ahí lo tenemos. Un jabalí que se llama acá en inglés, se llama huertoj. Muy bien. Así que un jabalí. Lo ponemos ahí. Vamos con otro. Uy, qué finito este. Este es extremadamente finito. Ahora, algo aquí dentro, Pipiruris. ¿Qué dicen que hay? Una víbora, un murciégalo. Yo digo un murciégalo. Sí, correcto. Un murciégalo. Ahí está. Le digo murciégalo porque me gusta mucho, ¿eh? Vampire Bat. Un vampire bat. Y está así tapándose, ¿eh? Con las alas. Lo abrimos. Fíjense qué flexible que es esto. Y ahí le vemos la cara. Vampire Bat. Lo estiramos y es tremendamente flexible. Mirá. Solo una la vamos a abrir, ¿vale? Esta de aquí. Mirá, ¿eh? Solamente una la va a ocupar todo la cámara, ¿ven? Es impresionante. Son súper, súper flexibles estos. Ahí lo tenemos. Vampire Bat. Vale. Lo pongo acá porque este sé que a muchos Pipis los asusta y no quiero que se asusten mucho. Vamos a ver un poquito. Vamos con el osito acá. La chumelica acá. El este acá. Y el este acá. Muy bien. Vamos a ver aquí. Este no es gordito, pero es grandecito. A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver si lo puedo abrir. A ver, si lo puedo abrir. No puedo abrirla. Ni siquiera con el scooter. Scooter no abre. Tengo que cambiar scooter. Lo que pasa es que estoy muy encariñado con este scooter. Muchos ambos, inglesimos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que nos toca otro oso. Oso. Pero se nos da igual. Cambia el color. Y que este tiene orbes porque pesa un montón y este no tiene orbes. Este tiene solo aire. Así que tenemos el mismo oso en dos colores. En marrón y en gris. Vale. Así que, nada, son iguales. Ven la boca ahí. Me gusta. Sí, pero dos osos seguidos. Otra cosa planita. A ver que nos toca en este caso. Así planito. A ver, a ver, a ver. Que no se puede abrir. Hay que ver. Lo que cuesta. Otro murciégalo. Me parece que esta es una de esas colecciones. ¿Vieron de que no termina gustando mucho? Sí. Me parece que esta es una. Ven, el mismo murciégalo. Que no es el mismo, es otro. Pero que es el primo. Lo ponemos ahí. Y vamos con otro. A ver, si no me corto con el puto. A ver. Otro. Otro. Quiero mostrar muñequitos guapos. Los pipi. A ver. Bueno, este puede ser. Un león vaya peinado que le hicieron. Miren el peinado que le hicieron al león. Madre mía. Ahí está la cola. Qué peinado que le hicieron al león. ¿Lo ven bien ahí? Miren. Qué peinado, qué brillo que tiene ese pelo. Es impresionante. Si estuviese así, yo pienso que es un helado de chocolate. ¿Ven? Ahí está. Pues. El león con su cola se estira. ¿Y tiene orbes? No. Tiene aire. No tiene orbes. Muy bien. El león. El rey de la selva. Vamos con otro sobrecito. Otro sobrecito. Chiribiriba. ¿Y qué nos tocó? ¿Eh? Le dije que esta es una de esas colecciones que eran sumamente bodrio. Sí. Otro león. ¿Ven? Igual. Estos peinados. Ahí. ¿Eh? Muy peinado. Muy abrillantado. A ver que está guapo. Pero. Estos dos que son casi iguales. Estos dos que son iguales. Estos dos que son iguales. A ver si toca. Una serpiente. ¿No? A ver si toca. Un lobo blanco. Vale. A ver. A ver cómo pone acá. Arctic Wolf. Sí. Un lobo del ártico. Este seguramente sea uno de los que brilla en la oscuridad. Y me gusta. Este me gusta. Este me gusta porque en otras colecciones. Me acuerdo que tenía que venir un lobo del ártico que brilla en la oscuridad. Y no venía. No tocaba. Me acuerdo de haber abierto dos o tres cajas. Y que no tocó. No sé si ustedes se acuerdan. Pipis. Y en este caso tuvimos la suerte de que toca un montón repetido. Pero por lo menos nos tocó este que no nos había tocado antes. Ah. Qué suerte. Bueno. Qué suerte dentro de una. Buena suerte. Vamos con este. A ver. A ver. Oh. Y acá vino el primo. Claro. El primo del lobo del ártico. Vino el lobo. El lobo normal. ¿Ven? Ahí está. Son los dos lobos. Lobo, lobito, lobote. Ahí está. Muy bien. Son los dos iguales. Lo único que cambia es el color. Diferente color. Lo ponemos ahí. Y vamos. Que quedan dos sobres. Exactamente dos sobres para terminar de abrir todos los sobrecitos. Ah. Qué bueno. Otro repetido. Qué alegría. Mismo animalito. ¿Ven? Mismo animalito. Lo único que cambia es el color. Se ve claramente que es el mismo. El mismo. Cambia el color. Así que nada. ¿Están guapos? Sí, claro que están guapos. ¿Qué están buenos? Sí, claro que están buenos. ¿Están potentes? Sí, claro que están potentes. Me toca mucho rete. Y aquí por las dudas nos tocó otro. ¿Ven? Esto es a lo que me refería. ¿Eh? Muchos repetidos. Fíjense. Les voy a mostrar aquí. Aquí. El lobo nos tocó. El lobo nos tocó. Las dos serpientes no nos tocó ninguna. El cabalí sí nos tocó. Los dos osos sí nos tocó. El murciélago nos tocaron dos. El león nos tocaron dos. El murciélago hay dos y nos tocaron el mismo repetido. Después, acá hay un gorila que no nos tocó. Y el cocodrilo que hay dos. Alligator, cocodrilo, no, lo que sea. Hay dos y nos tocaron tres repetidos. Así que bueno, nos faltaron. Las víboras que a mí me encanta tener en las colecciones víboras. El gorila que está muy guapo. Y bueno, nada. Mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la colección de Predators of the Night. Depredadores de la noche. Pipirulis. Los acomodo. Así se los muestro bien. Y nos despedimos. Ya vamos con el acomodamiento. Estos son los que nos han tocado. Tenemos los ositos, los bolobitos, los leoncitos, los cocodrilitos y murciélaguitos. Y Pumbaya and Company. Colección, obviamente no completa. No se las puedo mostrar completas porque no nos han tocado todos. Pero bueno, más o menos ya saben de que esto es lo que viene en la cajita de los depredadores de la noche. Pipirulis. A mí el que más me gustó es el Lobo Ártico. A mí el que más me gustó fue ese. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, ¿no? De que en otra colección, de esta muy similar, tenía que tocar una de esas. Abrí tres cajas y no tocó. Por lo menos lo conseguí en esta que no es la caja más bonita desde ya. Pero me tocó ese. Así que mi favorito es ese. Pipirulis, espero que se suscriban, le den like, lo compartan con sus amiguitos y nos sigamos viendo a través del canal. Muchas gracias, sean muy felices, bye bye. Adiós. 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 Adiós.